Los rumores son que probablemente en mayo se enfrentará Cotto y Canelo otra vez. Y en la primera pelea, ¿cómo ves la segunda si llegará a pasar? Bueno, sería una buena pelea. Yo creo que siempre es lo mismo. Después de una pelea son los mismos resultados. Hay veces que a lo mejor sí Canelo puede mejorar un poco más, Cotto puede apretar más su preparación y ganarle ya a Canelo. ¿Tú quién ves ahorita el mejor peleador en el boxeo, libra por libra, ya que Mayweather se retiró y va a seguir los mismos pasos que él? Bueno, yo creo que... Aparte de ti. Sí, verdad. No, yo creo que sería... Cotto me gusta. Cotto. Cotto es el mejor ahorita. Yo creo que... sí, hay muchos, pero bueno, ahorita me gusta Cotto. ¿Por qué decidiste boxear en vez de ser una modelo o algo? ¿Tienes la mirada, todo físicamente para hacer eso también en una carrera en modular? Me gusta, me gusta el boxeo, la verdad. No podría yo estar sin el boxeo. Creo que sí me han dicho muchas personas que no parezco boxeadora, que no debo de estar en el boxeo porque me van a destruir mi cara o así. Pero me gusta, me gusta mucho. No, pues... no. Un golpe, ¿no? Un golpe, ok. Gracias, señor. Así que... So, there you have it. Another great video for ES News. For ESNewsReporting.com, I'm Ellie Sekback, reporting. And you can follow me on Twitter, at Sekback. And you can follow me on Instagram, at Ellie Sekback.